Sabes que para darte tengo poco Quisiera fuese el mundo en que animo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son muchas, así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no estoy Metiendo el alma en un ropero Pa' ponérmela de ganas y te veo No tengo nada que guardarme La vida es pequeña pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe esto aunque sea poco